Año 55 La alianza entre Cneo Pompeyo Magno, Cayo Julio César y Marco Licinio Craso, mejor conocida como el primer triunvirato, logró obtener éxito en sus intereses políticos. La legislación aprobada por Gallo Trebonio en el 55 AC, Treboni Alex, otorgó gobiernos proconsulares de 5 años para César en la Galia y los dos consules salientes. Hispania y África para Pompeyo y Siria para Craso. El rico Craso era un hombre de 60 años y con impedimentos auditivos cuando se embarcó en su campo. Paña militar. Plutarco dice que la avaricia y falta de popularidad fueron los motivos de la guerra, y floro que el triunviro quería el tesoro del rey Arsácida, pero el historiador Erich Grun afirma que era para enriquecer el erario público. Ya que su riqueza personal era más que suficiente. Otros historiadores modernos sostienen que fue la rivalidad con sus aliados. Craso no tenía gran popularidad como comandante militar, su carrera fue eclipsada por Pompeyo y por las recientes y exitosas campañas de César. Sin embargo, Craso había derrotado a Espartaco en el río Silario, 73 AC, y fue el factor clave en la victoria contra los populares en la Puerta Colina, 82 AC. Aunque recuerda Plutarco que César, quien estaba en la Galia, apoyó los planes de Craso. Craso llegó a Siria en abril o mayo del 54 A. C.I. usó de inmediato sus riquezas para levantar un gran ejército. La campaña comenzó bien, al año siguiente, cruzó el Eufrates y se apoderó de varias ciudades del norte de Mesopotamia, la tierra de los dos ríos. Y como muchas eran griegas, lo vieron como un libertador aunque en realidad era una campaña de exploración del terreno. Todas las ciudades se habían entregado con facilidad, solo Zenodotia se resistió, así que fue tomada por la fuerza y su población esclavizada. Tras esto las legiones le proclamaron imperador, lo que solo aumentó la confianza de Craso. El sátrapa de la zona, Silases, había sido tomado desprevenido y fue fácilmente vencido en una pequeña batalla cerca del fuerte de Ichnaé. Tras esto decidió partir a informarle a su rey, Oro de Segundo. Craso decidió instalar dos cohortes de cada legión, unos 7.000 infantes y 1.000 jinetes para guarnecer sus nuevas conquistas y se retiró a Siria a pasar el invierno y esperar a su hijo, Publio, que venía de la Galia con un millar de jinetes escogidos. Desde la antigüedad aquella maniobra se consideró un error porque dio tiempo a los partos para preparar su defensa, según Plutarco, debió seguir el Eufrates hasta llegar a Babilonia y Salucía del Tigris, ciudades siempre hostiles a los Arsácidas. Desconocía y subestimaba el poderío de los Arsácidas. Quizás, de haber pasado el invierno allí, hubiera conquistado el territorio al oeste del Tigris sin mucha resistencia. Además, sus tropas eran aún inexpertas y le faltaban refuerzos de caballería. Según algunos historiadores, Mitrídates IV murió pocas semanas antes del comienzo de las operaciones del triunviro en el norte de Mesopotamia, aunque otros dicen que fue mientras Gavino aún era procónsul de Siria. Si la primera opción es la correcta. Tal vez, si hubiera resistido más tiempo en Babilonia habría bastado con que Craso simplemente exhibiera su poderío, siendo una posible razón de por qué no siguió su campaña ese año. Es probable que Orodes II esperará un ataque más decidido hacia su capital. Donde tenía el grueso de su ejército, pero en lugar de salir a detener al triunviro, bien hubiera podido aprovechar su movilidad para cortar las líneas de comunicaciones romanas. En aquel invierno el procónsul no reexaminó el número de tropas que podía necesitar. Ni entrenó a sus legiones y la disciplina se relajó, téngase en cuenta que la mayoría de los legionarios eran itálicos reclutados apresuradamente entre los rechazados por las levas de César y Pompeyo. Por último, saqueó el templo de Derceto en Jerópolis Bambice. Ganándose el odio de los sirios, y tomó 10.000 talentos del templo de Jerusalén. Durante aquella estación, después de la llegada de Publio. Estando el procónsul y su ejército acampados en Nicefora, arribaron enviados del rey Orodes diciendo que si la guerra era por voluntad del pueblo romano, su respuesta no tendría piedad, pero si era definición únicamente de Craso, como ya se habían enterado los partos. Tendrían piedad de él por su vejez. También recordaron los tratados antes firmados por Sila y Pompeyo. El triunviro respondió que les daría su respuesta en Salusia, por lo que el jefe de la comitiva parta, Bajises, le respondió riendo y señalando la palma de su mano, o Craso. El pelo crecerá allí antes que tu vea Salusia. La mencionada ciudad era una estratégica y rica intersección para las caravanas que venía e iban de Siria, Armenia, Asia Central, India y China. Debe mencionarse que en la capital de la república continuaron los portentos, estatuas que sudaban o eran alcanzadas por rayos y avistamiento de búhos o lobos. Se temía que algo malo sucediera en la Galia o partía. Las fuerzas del rey, mandadas por el general Sureña, ya hostigaban a las plazas mesopotámicas ocupadas antes del invierno y las huestes del soberano persa parecían formidables a los observadores. Finalmente, quedaron atrapados en las ciudades y muchas unidades se perdieron. Los sobrevivientes volvieron señalando el tamaño de las fuerzas partas y lo temibles que eran sus arqueros a caballo y catafractas. Estas noticias desanimaron a los legionarios y muchos oficiales, incluyendo el cuestor Cayo Casio Lanchino, empezaron a reconsiderar la empresa. Incluso los videntes auguraban un desastre pero el procónsul no hizo caso. Fue entonces que Artabás de Segundo se presentó ante Craso con una guardia de 6.000 jinetes para Praham. Eterle otros 10.000 catafractas y 30.000 infantes y Craso invadía partía desde Armenia, asegurándole suministrarle también provisiones y que el terreno montañoso de su reino anularía la temible caballería parta. La idea del rey debía ser atacar en dirección sur hacia las planicies centrales partas y tomar Ekbatana, quizás capturarían a Orodes y su familia, finalizando el conflicto. Probablemente estallaría una nueva guerra civil entre aspirantes al trono que beneficiaría a Craso y Artabás. El procónsul rechazó el ofrecimiento, diciendo que volvería a Mesopotamia para ayudar a las guarniciones que había dejado. Es más probable que no deseara compartir la gloria ni el botín con su aliado. Después que Artabás desvolvió a su país, el triunviro cruzaba Leufrates por Seuma, siguiendo la ruta de Alejandro Magno. En aquel momento se dio una tormenta con rayos y fuertes vientos que casi hundió su balsa. Después, el lugar donde había mandado construir su tienda fue alcanzado por dos rayos, haciendo que uno de sus caballos, ricamente ataviado, huyera al río arrastrando a un mozo y ambos se ahogaron. Luego, el águila de la legión de vanguardia se dio vuelta por el vendaval y todas las tropas que pasaban sobre el puente lo vieron. Para empeorar todo, los supersticiosos legionarios recibieron como primera ración lentejas y sal, las que se daban como ofrendas a los muertos en sus funerales. Luego se escuchó decir al triunviro que derribaría el puente para impedir una retirada, pensando en retirarse por Armenia, esto puso aún más nerviosos a los soldados. Casiodión menciona que también hubo una densa niebla y que el vendaval derribó el puente con legionarios incluidos. Eso habría llevado al triunviro a dar un discurso de ánimo anunciando el plan de retirada por Armenia. Ah, pero sus palabras solo les causaron temor. Por último, durante el ritual de purificación del ejército, cuando el vidente puso las vísceras del animal sacrificado en sus manos, el procónsul las dejó caer al suelo. Craso intentó calmar a los observantes diciendo, tal es la vejez. Pero ningún arma, pueden estar seguros, caerá de mis manos. Según Plutarco, el ejército de Craso se componía de siete legiones, aunque Floro dice que eran once. Así, los historiadores han dado diversas estimaciones sobre el número de legionarios romanos presentes en la batalla, 28.000 según el francés Jérome Carcopino, y los británicos Adrián Bivar y William Tarn, 34.000. Según los estadounidenses Christopher S. Mackey y Nielsen C. de Babuos y el británico Percy Sikes y 35.000 según el británico George Rawlinson. Se le sumaban 4.000 jinetes y un número similar de auxiliares de infantería. Principalmente arqueros sirios. Esta hueste incluía el millar de jinetes celtas especialmente escogidos por Publio en la Galia. Probablemente fueran eduos. Durante la marcha probablemente se le sumaron mercenarios y auxiliares, así que debieron alcanzar los 40.000 a 50.000 efectivos. Muy por debajo de los 100.000 que menciona Piano. En cualquier caso, el número fue reducido cuando Craso dejó guarniciones en las ciudades mesopotamias que tomó. Los arzácidas o partos, estaban dirigidos por el experimentado general Sureña. Quien traía mil camellos, todos estos cargados de arcos para hostigamiento. También contaba con mil catafractos y 9.000 arqueros a caballo. En total, más de 10.000 hombres entre jinetes, siervos y esclavos. La tropa se componía exclusivamente de caballería. La infantería no estaba presente, esta estaría con la fuerza principal de Orodes. El ejército romano empezó a avanzar a lo largo de Leufrates y sus exploradores informaron que Noent. Entraban enemigos en las cercanías, pero similes de huellas equinas indicando que habían huido del lugar. Durante su marcha por Mesopotamia siguió exigiendo tesoros y soldados a todos los pueblos que le apoyaban. Entonces se celebró una conferencia donde Casio aconsejó al procónsul dirigirse a una de sus guarniciones, recuperar fuerzas e informarse de la situación, o marchar directamente a Salucía siguiendo el río. Recibiendo constantes provisiones a través de la ruta fluvial y evitándose rodeados por los partos. Además, podrían atravesar el desierto por su zona más estrecha, la Angostura de Mesopotamia, donde Leufrates y el Tigris están más cerca. Algunos creen que su plan, después del cruce, era llegar a Salucía. Craso estaba considerando aquello cuando vino Ariamnes jefe árabe. Un sirio que había servido con Pompeyo y se consideraba amigo de Roma. Este era, en realidad, un agente de los Arsácidas, cuya misión era convencer a Craso de que se alejara del río y marchara a la planicie donde podrían rodearlo. Supo ganarse su confianza y así pudo informar de todos los planes del triunviro a los partos. Así le animó a marchar contra el pequeño ejército de Sureña. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las fuentes son romanas y por tanto pueden intentar hacer caer la culpa del desastre en un supuesto traidor. Es más probable que el triunviro solo siguiera el pensamiento tradicional romano, amenazar una ciudad importante del enemigo. Forzarlo a luchar lo antes posible y aplastarlo en una batalla decisiva. Es posible que Craso considerara que perseguía a un enemigo menos numeroso y buscara atacarlo por sorpresa. Tampoco era buena idea seguir el plan principal de seguir el Eufrates para llegar hasta Salucía. Esta estrategia podía debilitar su ejército dejando guarniciones en cada ciudad para tomarla. Tampoco era buena idea seguir los consejos de Artavazdes de atacar partía desde Armenia, debido a que solo lo estaría haciendo enfrentarse al ejército completo de los partos. O de otra forma probablemente podría ser traicionado por Artavazdes. Aún así esta idea era muy arriesgada pero era la más aceptable ya que tendría que enfrentarse a la infantería parta y así con esto Craso tendría una forma familiar de enfrentarse al ejército parto. Guiados por el árabe Los romanos entraron en las llanuras por un camino inicialmente sencillo pero que después se volvió difícil por la arena y carente de árboles y agua, agotando a los sedientos soldados. Estaban cruzando las dunas del desierto cuando llegaron los emisarios de Artavazdes avisando del ataque de Orodes, no podría ayudarlo y aconsejando que se dirigieran a las montañas, donde habría lugar para acampar y anularía la ventaja de la caballería. Craso se enojó y después castigaría al rey armenio por su traición. El procónsul y su cuestor ya no se hablaban, pero en privado Casio encaró a Ariamnes por llevarlos a aquel lugar. El árabe simplemente se mostraba servicial, alentando y aconsejando a los romanos. Poco después, este guía pidió permiso para buscar ayuda y Craso le permitió alejarse. El mismo día, Craso salió de su tienda con una túnica negra, no la púrpura propia de un general, se la cambió de inmediato cuando se dio cuenta del error. Poco después Craso envió un pequeño contingente de exploradores a caballo para brindar información sobre la ubicación del ejército parto. Pero estos fueron emboscados por los partos librándose una pequeña batalla. Los partos vencieron al pequeño contingente de exploradores romanos a caballo. Los pocos que volvieron anunciaron que apenas lograron escapar del enemigo, que venía en gran número a su encuentro. Craso estaba asustado pero aceptó el plan de Casio para formar una línea lo más larga posible, dificultando al enemigo flanquearlos con su caballería. A su vez, dividiría a sus propios jinetes en ambas alas. Sin embargo, cambió de idea y ordenó formar un cuadrado hueco con 12 cohortes por lado. Cada cohorte tendría un escuadrón de caballería de apoyo. Puso en una de las alas a Casio, en la otra a Publio y él se puso en el centro. Esta medida era común cuando un ejército romano se enfrentaba a fuerzas muy superiores numéricamente. Así avanzaron hasta el arroyo Balizo, actual río Balig. Donde los hombres apenas pudieron saciar la sed. La mayoría de los oficiales querían acampar ahí el resto del día, pero Publio y la impaciente caballería convencieron al triunviro de seguir avanzando. Crasso ordenó a los hombres comer y beber sin deshacer las filas. No habían acabado de reponerse cuando el procónsul mandó seguir la marcha rápido y sin descansar. Cuando se encontraron a los partos. Vieron que su ejército era mucho menor de lo informado, pero en verdad Sureña ocultaba detrás de su guardia el grueso de la fuerza. Ocultaban sus armaduras con túnicas y pieles. Entonces el general Arsácida dio señal y las tropas empezaron a producir un rugido aterrador gracias a sus tambores. Luego dejaron sus prendas y mostraron sus brillantes armaduras y yelmos. Lo primero que hizo Sureña fue mandar a sus catafractas cargar sobre el cuadrado romano. Esto no funcionó y decidió rodear al enemigo. Crasso mandó a sus auxiliares cargar pero no avanzaron mucho, pues una lluvia de flecha los hizo retroceder, causando cierto pánico pues los proyectiles traspasaban las armaduras. Después de intervalos, todos los Arsácidas disparaban sus flechas a la vez y la densa formación romana les impedía fallar. Los legionarios no podían seguir tan pasivos pero cada vez que cargaban los enemigos huían efectuando el famoso disparo parto. El procónsul esperaba que las flechas enemigas se agotaran o decidieran cargar nuevamente. Dando un combate cuerpo a cuerpo, pero le informaron que los partos disponían de camellos cargados de más flechas, algo no previsto por los romanos. Ante esto, ordenó a sus legionarios la famosa formación tortuga o testugo. También ordenó a su hijo, Publio romper el anillo del enemigo, pues era su ala la más afectada. El joven romano tomó 300 jinetes ligeros, 1.000 celtas montados, 500 arqueros y 8 cohortes, unos 4.000 legionarios, para el contraataque. Entonces los arzácidas retrocedieron y Publio salió en su persecución con la caballería y de cerca les seguía la infantería. Pronto entendieron que era un engaño, pues los partos dejaron de huir y les encararon mientras aparecían otros por todas partes. Los romanos se detuvieron y los arzácidas empezaron a cabalgar para levantar un montón de arena, impidiéndoles ver pero también oír bien. Hicieron esto para dificultar a los romanos la organización de su infantería y dificultar a los arqueros sirios responder, apuntando mal y desperdiciando sus flechas. Quedaron tan amontonados que las flechas los fueron alcanzando uno por uno sin poder fallar, dándoles una muerte agónica. Publio instó a los sobrevivientes, principalmente caballería, a cargar contra los jinetes que tenía enfrente. A la cabeza de sus hombres chocó con el enemigo pero iban ligeramente armados en comparación a los catafractas los cuales eran caballería pesada. Algunos galos se bajaron de sus caballos y arrastrándose debajo de los del enemigo puñalaron en él. Vientre a los arzácidas. Finalmente, Publio fue herido y los celtas, agotados por la sed y el calor, con la mayoría de sus caballos muertos por las lanzas, se retiraron con la infantería que formaba un muro de escudos. El problema es que estaban en una ladera, así que aquellos que estaban detrás de los escudos estaban más arriba y por tanto expuestos a las flechas. Dos griegos ofrecieron a Publio intentar escabullirse hacia Inchea, pero éste se negó a abandonar a los que morían por sus órdenes. Les deseó suerte y los despidió. Herido en una mano le ordenó a un soldado que lo apuñalara. El resto de los nobles oficiales siguió su ejemplo, mientras que los soldados resistieron hasta que los partos asaltaron su posición. Menos de 500 fueron tomados prisioneros y la cabeza de Publio fue cortada. La mayoría de los arzácidas habían ido detrás de Publio. Así que la situación de Crasso mejoró bastante. Hizo que sus soldados se ubicaran en un terreno inclinado mientras esperaban las noticias de su hijo. Entonces empezaron a llegar los mensajeros de Publio. Los primeros habían muerto pero al final los supervivientes lograron escabullirse e informar al triunviro que su hijo le pedía ayuda urgentemente. Temía que de ir todo su ejército quedara en un riesgo mayor de aniquilación, pero su amor de padre pudo más y ordenó al cuadrado marchar. Sin embargo, cuando comenzaba el avance empezaron a oír gritos y rugidos de tambores. La batalla volvía a empezar. Los partos cabalgaron con la cabeza de Publio clavada en una pica lo suficientemente cerca de los romanos para que el procónsul lo identificara, preguntando burlonamente por su padre. Esto desmoralizó completamente a las legiones pero Crasso supo controlarse y les dijo. Este luto, oh romanos, es privadamente mío, pero la eminente fortuna y gloria de Roma, intacta e ilesa, permanece en vosotros, a quienes veo salvos. Si alguna compasión tenéis de mí por la pérdida de mi valeroso hijo, manifestadla en vuestro enojo contra los enemigos. Arrebatadles de las manos ese gozo, venaos de su crueldad. No os abata lo sucedido. Porque no puede ser que dejen de tener que sufrir y padecer los que acometen grandes presas. Ni Lúculo derrotó sin sangre a Tigranes, ni Escipión a Antíoco. Nuestros antepasados perdieron en Sicilia mil naves y en la Italia muchos emperadores y pretores. Pero no impidieron las derrotas de estos que al cabo triunfasen de los vencedores, pues que la brillante prosperidad de Roma no ha llegado a tanta altura por su buena suerte, sino por la constancia y virtud de los que no rehusaron los peligros. El procónsul se dio cuenta del poco entusiasmo con que lo escuchaban y cuando ordenó dar un grito de batalla este fue tan débil que comprendió lo abatida que estaba la moral. Entonces, los arqueros a caballo procedieron a rodear a los romanos mientras los catafractas cargaban contra los que abandonaban el cuadro desesperados. Estas cargas de caballería pesada tenían la intención de amontonar a los romanos para hacer más certeros los tiros de sus arqueros. Finalmente, estos legionarios fueron completamente rodeados y arrinconados en un perímetro tan estrecho que quedaron inmóviles. Muchos murieron por el calor, la sed o el polvo levantado por los caballos asiáticos. Los legionarios aguantaron la lluvia de proyectiles y las cargas de lanceros porque estaban bien protegidos por sus largos escudos, escutum, pero estos no podían cubrir todo el cuerpo y los arcos compuestos del enemigo podían penetrarlos ocasionalmente. Los romanos no habían tenido presente esto pues sólo conocían los más ligeros y menos potentes arcos usados por sus enemigos anteriores. Debido a esto, la mayoría de las heridas no fueron letales, afectaron típicamente a las extremidades, y hubo un número mayor de heridos que de muertos. Los legionarios no podían responder. Sus jabalinas, Pilum, tenían un rango de alcance mucho menor y su caballería auxiliar sólo tenían jabalinas cortas y armaduras ligeras. La muerte de Pulio sirvió para algo, distraer por algunas horas a los partos, permitiendo que el sol se ocultara antes que las legiones fueran aniquiladas, quizás uno o dos ataques más y la carnicería hubiera sido completa. Justo llegó la noche y los partos se retiraron justificándose en que darían al triunvir o una noche p. hará llorar a su hijo. Igualmente permanecieron en las cercanías, mientras los romanos no enterraron a sus muertos ni atendieron a sus heridos, en realidad, no sabían qué hacer. Intentar retirarse era la única opción pero no irían rápido cargando los heridos pero si los abandonaban estos empezarían a gritar aterrados. Todos culpaban a Craso de la situación, pero también necesitaban sus órdenes. Sin embargo, el hombre más rico de Roma estaba sentado en el piso solo. Según Plutarco, estaba comprendiendo que su ambición y deseo de estar por sobre César y Pompeyo le habían hecho perder lo más importante. Entonces Casio y un legado llamado Octavio intentaron animarlo pero como no respondía convocaron a él. Os oficiales y centuriones. Los hombres, por odio a Craso, le ofrecieron el mando al pretor pero éste se negó. Este consejo decidió que debían moverse sin sonar las trompetas, su única opción era retirarse antes del amanecer. Quizás si los romanos hubieran intentado atacar en medio de la oscuridad su suerte habría cambiado. Tal vez de haber reaccionado antes hubieran podido trasladarse con los lisiados al campamento que habían construido orillas del balizo pero ya era tarde. Cuando los heridos se dieron cuenta de que los estaban abandonando empezaron a gritar suplicando ayuda pero no podían caminar y no quedaban vehículos ni guías para transportarlos. Solo un destacamento de caballería logró llegar a tiempo a la cercana Carras. Allí el comandante de la guarnición romana, un tal Coponio, tras escuchar pedidos de ayuda en latín abrió las puertas y preguntó qué sucedía. Cuando le dijeron reunió a sus soldados y salió huyendo a Seuma. El procónsul no se molestó. Esperaba que las malas noticias hicieran que los armenios fueran en su rescate. Poco después Craso entraba en la ciudad con los supervivientes. Los partos sabían de la retirada romana pero nada hicieron durante la noche. Al alba fueron al campamento romano y pasaron a cuchillo a cuatro mil heridos que encontraron. Luego fueron a la llanura y cazaron a los extraviados. Algunos fueron capturados, otros murieron por sus heridas y la falta de atención médica, otros de agotamiento. Un legado llamado Barguntejo y cuatro cohortes, unos dos mil legionarios, se habían perdido y los rodearon en una colina, los partos les rodearon y atacaron hasta que solo quedaron veinte supervivientes intentando abrirse paso entre el enemigo. Los arzácidas, admirando su valor, les permitieron irse a Carras. A Sureña le llegó un informe de que Craso y sus altos mandos huyeron abandonando al ejército en Carras. Para comprobar su veracidad envió a emisarios a los muros para llamar en latina Craso o Casio, anunciándoles que querían negociar con ellos en persona. El triunviro aceptó y Casio pidió que establecieran el momento y lugar. En realidad, el procónsul deseaba escapar durante la noche pero como había luna llena tuvo que quedarse en la ciudad y esperar. Los más sensatos sabían que Carras no tenía provisiones para resistir un largo asedio y, como Craso había llevado al grueso de las fuerzas romanas en el oriente en su expedición, no podían esperar ayuda. Por otra parte, era imposible asediar una ciudad con caballería. Lo máximo que podían hacer los ácidas era bloquear todas las rutas de comunicación que conectaban a Carras con el mundo. Tres días después de la batalla. Sureña apareció ante los muros de Carras con todo su ejército exigiendo que si deseaban una tregua debían entregar a Craso y Casio. Los romanos se sintieron traicionados y pidieron al procónsul que abandonara las esperanzas de ayuda armenia iniciándose planes de retirarse de noche sin ser notados. Pero un tal Andrómaco que se ofreció de guía era en realidad un espía parto. Así el enemigo supo todo. En la noche sin luna que Craso esperaba, el traidor llevó al triunviro y los suyos por una ruta llena de pantanos y zanjas, permitiendo a los arzácidas darles alcance para el amanecer. Le acompañaban cuatro cohortes, algunos jinetes y cinco lectores. Al parecer, Andrómaco convenció al procónsul de no ir por la ruta más corta hacia Siria, oeste, o armenia, norte, porque los arzácidas seguro estarían por allí, y los llevó al nordeste, una ruta más larga. Pero de igual manera, si se internaban por las montañas de la zona podrían llegar a Amida, cerca del nacimiento del Tigris, y de ahí volver al oeste. Mientras tanto, Casio había decidido volver a Carras, donde los guías árabes le aconsejaron quedarse pero él se negó y consiguió volver a Siria con 500 jinetes. Por otro lado, el legado Octavio dio a 5.000 sobrevivientes a las montañas de Sinaca. La completa oscuridad también les jugó en contra y muchos legionarios se perdieron y al amanecer perecieron. El triunviro estaba a dos millas, tres kilómetros, de Sinaca cuando tocó el alba y fue rodeado por él, o zarzácidas, debiendo refugiarse en una colina con 2.000 legionarios y unos pocos jinetes. Octavio fue a ayudarlo mientras que Craso y sus hombres intentaron abrirse paso, siempre el triunviro protegido por los escudos de sus soldados, que por la unión de ambos contingentes sumaban ya unos 7.000 efectivos. La lucha prosiguió hasta el atardecer, desgastando los partos y con los romanos acercándose a la salvación de las montañas. Así que Sureña permitió a algunos de sus prisioneros oír conversaciones de sus oficiales afirmando que los zarzácidas querían negociar y les liberó. El general Parto subió a una colina, ordenó cancelar los ataques y envió invitaciones a Craso para negociar pero con ambos debían estar presentes. El lugar de encuentro estaría en medio de ambas fuerzas, en la llanura. Acorde a Dioncasio, el triunviro aceptó de inmediato por el temor. Según Plutarco, el procónsul se mostró desconfiado por tan repentino cambio de actitud, pero sus desesperados soldados estaban felices y le animaron a ir a negociar. El rico hombre intentó convencerlos de aguantar hasta la noche para poder retirarse a las montañas. Pero estos lo amenazaron y aterrado fue a parlamentar, pero entonces volteó y dijo. Vosotros, Octavio, Petronio y todos los caudillos romanos que estáis presentes. Sois testigos de la necesidad de esta partida, y sabéis por qué cosas tan violentas y afrentosas se me hace pasar. Más con todo, si llegáis a salvaros, decid ante todos los hombres que Craso pereció engañado de los enemigos, no entregado a la muerte por sus ciudadanos. El legado y los oficiales acabaron siguiendo el procónsul, quien ordenó a sus lectores, que hasta entonces lo acompañaban, regresar con la tropa. Primero se encontraron con dos mestizos grecoasiáticos quienes le pidieron enviar a vigías para asegurarse que Sureña avanzaba desarmado. El triunviro envió dos jinetes a preguntar por los términos de paz y el número de la comitiva, pero estos fueron arrestados por el general Parto. Luego los oficiales arsácidas avanzaron hacia los romanos y Sureña en persona le ofreció un caballo a Craso. Aduciendo que la república y Orodes ya habían acordado la paz y debían ir a Leufrates para firmarla. Los partos trajeron un animal con una brida tachonada en oro. El procónsul se montó pero el animal se encabritó. Y aunque el legado Octavio y el tribuno Trebonio intentaron contenerlo, la montura simplemente empezó a arrastrar a los romanos. Entonces comenzó una trifulca en la que el legado murió, el tribuno tuvo que huir y el triunviro fue asesinado por un tal Pomaxatre. También le cortó la cabeza y la mano derecha. El resto de la comitiva pereció o logró huir con las tropas. Los arsácidas recibieron ayuda pues sus tropas estaban en la misma llanura, mientras que los romanos debían descender de las alturas para actuar. Según Dion Casio, Craso murió en esos momentos, ya fuera a manos de sus subordinados para evitar que lo capturaran vivo o de sus enemigos por estar malherido. El cronista romano afirma que existen rumores que los partos decidieron verter oro fundido en su boca como castigo a su avaricia. Floro dice que el oro se vertió sobre su cabeza cortada. Los arsácidas se dirigieron a la colina, donde exigieron a los romanos rendirse para salvar la vida. Algunos lo hicieron y se entregaron, pero otros esperaron a la noche y buscaron huir a las montañas. Unos pocos fueron alcanzados por los partos al día siguiente. Muchos más fueron capturados y ejecutados por los árabes, pero la mayoría logró llegar al territorio armenio y después dispersarse hacia Cilicia y Siria. De los expedicionarios, aproximadamente, la mitad mueren. Un cuarto es capturado y el resto logra retirarse a Siria. Esto equivale, según Plutarco, a 20.000 caídos y 10.000 cautivos. Apiano afirma que solo 10.000 escaparon a Siria. Frendo aporta un cálculo moderno más cauto, 4.000 muertos. 10.000 prisioneros y otros tantos que se libraron de caer en la batalla o en manos de los enemigos partos. Los cuerpos de los romanos fueron arrastrados y expuestos ante los muros de Sinaca. Fue una de las derrotas más aplastantes de la historia romana. Sureña supo sacar partido de la agilidad de sus jinetes, especialmente los arqueros, manteniéndose a distancia para mantener impotentes a las tropas. Debe tenerse en cuenta que esta era la primera vez que Craso y los romanos se enfrentaban un ejército enemigo compuesto únicamente por caballería de arqueros montados esteparios y catafractas blindadas, cuya característica principal era su movilidad. Usualmente, los romanos se adaptaban a las tácticas del enemigo después de enfrentarlos, no antes, y hasta entonces su sistema de lucha, unidades flexibles de infantería pesada, había funcionado. Las pérdidas partas son desconocidas, pero es muy probable que fueran mínimas en comparación. Los romanos sobrevivientes llegaron en pequeños grupos a Siria por su cuenta. El destino de los prisioneros es incierto y pasaron a ser llamado la Legión Perdida. Es posible que acabaran en Marjana siendo forzados a servir en el ejército parto y acabaron rehaciendo sus vidas en la región. Artabazdes y Orodes habían acordado la paz. Al regresar Orodes se encontró con la gran fama que había ganado Sureña por el éxito que tuvo sobre los romanos. El monarca parto, Orodes II, temeroso del poder y prestigio logrado por su general, lo mandó ejecutar, por lo que Sureña fue asesinado. Gracias. 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 Gracias.